Me acabo de dar vueltas, miren lo que hay ahí, para esto vine papá, para esto vine, para esto vine Hemos llegado aquí al evento de Tamagi Nations, obviamente de Bandai Vamos a ver que nos encontramos, acompáñame porque pinta muy interesante, ya veo cosas a todos lados Para mayor ubicación estamos aquí a dos calles de la estación Ahí está el Big Camera, es esta esquina En la otra esquina por atrás está el Mandaraque Ahí está Akiva Zone, así que es muy fácil aquí llegar hasta este punto Pero así como digo, es todo completamente igual porque este evento va a durar tres días Así que cuando veas este video, el evento ya no existe más, perdón ¿De qué va este evento mientras vemos a Gojira? Bueno, este es un evento donde vamos a poder disfrutar de todas las cosas que ya hubo Las que se vienen y algunas cuestiones muy especiales que no les quiero spoilear Quédense sentados por ahí porque esto se va a poner épico Lástima que el dinero no es eterno, si no tendría todo lo que estamos viendo acá Todo No amigos, ¿Cómo me van a poner a Flash y no me van a poner NANI? Perdón, Flash tiré Flash, what the fuck ¿Cómo me van a poner a Aquamania? No me la ponen Amberina, sin Mera No es nada esta película, por favor Todos la vamos a ver por Mera, ¿no es verdad? La película de Flash no fue lo mejor del mundo Pero, Michael Keaton es Michael Keaton Esa figura me gusta a 8800 Jenes, no está nada mal Aquí tenemos todo, eh Rebel Moon, del señor Snyder Aquí hay cositas de Marvel A ver qué nos encontramos Bueno, obviamente de Across the Spiderverse ¿Cuánto está el Miles? 8800 Está bien, aquí tenemos a las Marvels Mentira Mentira ¿Cómo me engañaron? Dije, son las tres Marvel No, era la misma Marvel Tres veces 9900 Esta es la zona Kamen Rider Con infinitos modelos y versiones ¿Las piedritas también te las venden? Zona Super Sentai Esta me gusta, pero hay poquita cosa, eh ¿Qué pasó? Hay tres figuritas nada más Uh, miren esto Miren esto Miren esto El tamaño está muy bien, eh Este no se vende Lástima Bueno, el sitio es muy grande Está lleno de cosas Este señor Que ya lo he visto varias veces En figuras y en cosas Igual que este What the fuck ¿Quién es este señor? Deben ser señores de la televisión famosos Uno que le gusta andar en pelotas, claramente Ahí está, es ese ¿Quién demonios es? No sé, pero debe ser un comediante Porque ya lo he visto varias veces Al igual que el otro Y esta debe ser alguna ropa que usó Algunas pelucas Que aquel usó Investigaremos Y si vos sabés quién es Comenta por ahí abajo Hemos vuelto aquí a la entrada ¿Por qué? Porque acá hay algo más Obviamente Pues hay cosas por todos lados Vamos a ir girando con cuidado Para no perdernos nada Hay cosas que quizás yo no sé tanto Hay cosas que quizás yo no tengo ni idea que son O no me gusta mucho O no he visto Porque no tengo tiempo Pero igual trataré de mostrarles Todo Por más que no pueda Aportar mucho comentario De algunas cosas Tenemos 500 versiones del mismo Pero debe ser la misma figura En realidad Con sus diferentes caras Y cabezas Luego está esta línea Que son Bastante grandes Ya no son figuras Posables Son más bien estatuillas Hay un montón de estas también Yo por lo pronto Sigo en búsqueda De los SH Figurebacks De Dragon Ball Que me faltan Para completar la colección Me faltan unos cuantos Pero En este viaje también Habrán visto que Hemos sumado varios a la lista Sailor Moon Este está en muy buen precio ¿Eh? 4.950 Pero Claramente Esa tiene que estar mejor Porque vale casi el doble Tenemos Chainsaw Man Por aquí Los Chibis Hace estatuillas Y después las figuras De la línea SH Figurebacks Que son mis favoritas Por lo pronto Otra cosa muy buena Que tienen los amigos De Tamashi Son estas réplicas Llamadas Próplica Parecen como props Directamente Si se hubieran utilizado En pantalla Salvo que obviamente Estas cosas son de anime ¿No? Pero los props Se les llama A lo que se utilizó En pantalla En series, películas Y estas serían Básicamente cosas Unas réplicas Pero muy muy buenas De lo que vemos En los animes ¿Qué pasa si presionamos El botón? Que el no era este Pasa que hay ruidos Aquí arriba A ver este otro Ah, ese tiene vida Bueno, básicamente Se empieza a transformar Bodykun Bodychan Cuerpo Kun Y Cuerpo Chan Estos están buenos Porque podés Hacer lo que quieras Con ellos Mucha gente Los customiza Venden ropitas También Hay gente que les pone Ropas Y otros los usan Simplemente porque son Artistas Para poder posar Y después dibujar La pose que están viendo Detective Conan Este me gustó Y esto Si me conoces Sabés Que me llevaría Esta a mi casa ¿Por qué? Porque es obra De Akira Toriyama El creador De Dragon Ball Esto es Sandland Berserk Por aquí Mirá lo que es Este es terrible Terrible Bleach También tiene Unas figuras Increíbles Ichigo Pero Sigo siendo amigo De las SH Figures Me parece Viene siendo Mi leña favorita Últimamente SH Figures Es mi leña favorita Salvando las figuras Que tengo Que son mucho más grandes De mayor escala Esas Hoy me están Enamorando un poquito más Son a Naruto De Naruto Hay muchísima Muchísima figura Igual que Dragon Ball Hay muchísima Ojalá vendieran De verdad Todo esto Para poner en la vitrina Sería increíble Ya están sacando Algunas cositas De hecho yo compré El set de Comedor Digamos De Dragon Ball Que ya te empieza A permitir Hacer algo parecido Esto en una escala Mucho menor Más Naruto Más Naruto Aquí hay mucho Narto Estas están buenos Igual Estas están muy buenas Hablaba de SH Figures Pero estas están muy buenas Y obviamente Tenés hasta las figuras De los jueguitos De hecho hay algunos SH Figures De Dragon Ball Que son de Dragon Ball FighterZ O FighterZ Como le quieras llamar Aquí en Tokio Debo decir Que quizás El anime Del momento Es Jujutsu Kaisen Manga Y anime Obviamente Porque tiene mucho Que sucede Aquí mismo En los alrededores De donde estoy Obviamente el arco De Shibuya Y demás Pero hay muchas Muchas cosas Muchas escenas Que suceden aquí Por todos lados Y voy a admitir Y voy a admitir algo Recién empecé A ver Shujutsu Kaisen Así que voy Bastante por el principio Super Sentai Tokusatsu Todo eso No puede faltar En Japón Ultraman Todas las versiones De Ultraman Siempre Necesito pastito Pastito Para poner mis Megaswords De los Power Rangers Es increíble Como las versiones Más viejas También Están perfectamente Replicadas La pintura Algunos detalles Se sienten Más viejos estos Esto necesito Una ciudad Para los Megaswords Para que destruyan Esto está Terrible Hace que las figuras Se vean 10 veces mejor Toda esta zona Está espectacular La verdad Quisiera tener así Mis vitrinas Pero No me dé el espacio No me dé el espacio ya Bueno Y todos Los Ultramanes De todo tipo Este es muy interesante Porque es una leña Que vale 1100 yenes Y es una caja Sorpresa Entonces vos compras La cajita Y no sabés Cual de todos Te va a venir Estuve a punto De comprar una Después me olvidé Hablando de réplicas Esta es una réplica Que también Estará O está a la venta Porque justamente Si dice próplica Es porque va a salir No sé si lo están Anunciando ahora No dice nada Ahí en el texto Pero está Increíble Vamos camino El piso de abajo Ahora Porque por lo visto Esto está lleno de cosas No solo acá Sino que también hay Otro edificio Por acá cerca Con cosas Y luego está la tienda Que está también A un par de calles De acá Así que hay cosas Por todos lados Bueno Ya se imaginan A qué zona llegamos Me parece Que encontraremos por aquí Yo ya tuve un spoiler De esto Esto debe ser Quizás lo más épico Que vamos a cruzar El día de hoy Por acá Hay algo Increíble Así que quédense ahí Sentados Además de todo esto Todas las figuras Todas las cosas Qué bueno tener la posada Así Como que se está Coñendo la armadura Ya Lo prometí muchas veces Estoy por comenzar Mi colección De Saint Seiya Pero son tantas cosas No puedo coleccionar Tantas cosas Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te dañará Supongo que algunas Estas cosas Específicas Especiales De este evento Van a estar disponibles Para comprar Del otro lado Cruzando Aquí a dos calles Una calle y algo Que está la tienda De Tamachi Yo quería Alguna cosita Que vi en la página Así que voy a ver Si puedo ir Y llevarme algo de eso Acá tenemos Las doce casas Anda comentándome Por ahí Cuál es Tu favorito De los dorados Vendrán Estos Con toda la basecita Y las flores Ojalá Sería maravilloso Una belleza Lo que montaron acá Una belleza No Miren esto Miren esto Están todos Los clásicos Todos los clásicos Polvo de diamante Estos son los clásicos clásicos No los medio clásicos Estos son los Re contra clásicos Luego tenemos estos Que son quizás Los que ustedes más recordarán De los años 90 Estos son los que Han sido más famosos Por lo menos En América Esta tanda Hay muchos productos Muy interesantes por ahí Que me gustaría Meterme aquí detrás Y llevarme alguno Está todo 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 Muy interesante Yo soy muy amigo De las cosas retro Estos son de los años 2000 No están mal estos Pero Nada le gana A los clásicos Oh Me acabo de dar vuelta Miren lo que hay ahí Para esto vine Papá Para esto vine Para esto vine Pero Van a tener que esperar Para ver lo que hay atrás Vamos a ver todo Un poco rápido Fá Qué maravilla Lo que hay ahí atrás A veces Pienso que tengo que convencer Mi colección de los caballeros Luego veo Todas las figuras que hay Y se me pasa Porque digo No No voy a poder completarla Nunca Si no puedo completarla De Dragon Ball todavía El bolsillo No hay forma De que aguante Lo bueno es que Es saber que estas cosas El día que tengas un problema Realmente Si no te queda otra Bueno Lo vendés Qué vas a hacer No es que Pierde todo el valor Lo peor que puede pasar Es que bueno Un día Venderás todo No es El plan Pero Si sucede Una desgracia Podemos recuperar Estas me explicó Mi amigo Gonza Que lanzaron esta línea Porque La línea En la que se están Utilizando esas cabecitas Salió con unas cabezas Muy feas Así que sacaron luego La línea cabecitas Para arreglar Las figuras anteriores Este que viene En bolas Qué onda Panoramation Esto es muy pequeño Pero sería espectacular Tener todos estos Estos dioramas O como lo quieran llamar Para las figuras Las otras Así que tendría que ser Un poquito más grande Y luego Están estas Que son una locura Mirá el nivel de detalle Son enormes Son enormes No dice la escala Por ahí Pero son enormes No es ni siquiera El doble de las otras Debe ser triple Por lo menos De las regulares Y estas también Están bastante grandes Pero esto Amigos Esto es para lo que vine El día de hoy Esto es una locura Esto que está acá Es una locura Son las armaduras Reales Cuando veo cosas como eso Me pregunto ¿Por qué no venden Esas figuras? Necesito que vendan Esas benditas figuras Esas estatuas Necesito tener Eso en el living De mi casa No importa Si no tengo sillón Si no tengo nada Eso quiero Quizás vistos Así en video Impactan Pero en persona Impactan mucho más De cierta manera Sentís que tenés Algo verdadero Y por más que no sea verdadero Y específicamente Por cosas como esto Es que Japón Es el lugar perfecto Del mundo ¿Querés la meca Del entretenimiento? Vení acá No te vas a arrepentir Y así como digo eso Seguimos el recorrido Con más caballeros Del Zodíaco No se acaba nunca esto A veces me alegra Tener tanta variedad Otras veces digo Maldición ¿Por qué tanto? Mirá esto Mirá, mirá, mirá Mirá esto nada más ¿Cuántos sellas necesitas? ¿Cuántos necesitas? Contalos 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 ¿Cuántos son? Contalos Poneme el numerito Debajo en los comentarios ¿Cuántos son? Demasiados Esto necesitaría En la vitrina Las figuras Pero con todo esto de fondo Espectacular Estos dos que vemos ahí Son trajes oficiales De la película live action De Saint Seiya Que quiero que me comentes también ¿Qué te pareció? ¿Yo? ¿Puede ser sincero? Todavía no la vi Me da miedo Y creo que después De Dragon Ball Evolution Nadie puede culpar Mi terror Me dio a medio cosa Verla Pero al parecer Esto Es Una armadura Utilizada En la pantalla Que de hecho Me entristece Porque no se parece tanto A la del anime Del manga La verdad Que no La figura está buena Pero parece más bien Un caballero De la mesa redonda Que un caballero Del zodíaco La verdad Que los japoneses Están completamente locos Es tremendo esto No puede ser Este está muy interesante También Porque es una figura Que está basada En realidad En el manga Se llama Comic Saint Seiya Y no es igual Al anime Porque obviamente El diseño Del manga Es levemente diferente Este Precio 13.700 Y sale en abril Del 2024 Estos son Dibujos Originales De las diferentes Personas Que han Dibujado Los mangas De Saint Seiya Al margen Obviamente De su creador Masami Kurumada Ahí tenemos Un dibujito Del señor Masami Con su firma Y nos vamos Con regalito Siempre le digas algo Aquí Japón Otra vez lo digo Son los reyes Del entretenimiento Del frikismo Los reyes De todo Bueno Ya pasamos aquí La primera parte De todo este evento De Tamagi Nations Evento Muy épico Ahora nos vamos A la tienda Y después Nos vamos Al otro predio Que no se bien Donde está Pero está todo por acá Así que Acompáñenme Porque esto Recién hicimos un tercio Al ladito nomás De la estación De Akihabara Tenemos La tienda De Tamagi Que en este caso Parece que hay que hacer Un poquito de fila Hay fila Pero muy tranqui Avanza Avanza rápido En un minuto Dos minutos Estoy adentro Aquí en la tienda Claramente Hay muchas cositas Conmemorativas Pero sobre todo Hay algunas figuras Especiales Del día De hoy Algunas de estas No son de hoy Eso sí Pero esta está A muy buen precio 4.950 Me gusta Pero estoy en búsqueda De un par de cosas Especiales Del día Este está 3.960 Muy barato Lo que vamos a hacer Es mirar todo Y después Doy la vuelta Para agarrar Las cajitas Que me interesan Estoy en búsqueda De unas cosas Muy específicas Que entre otras Un Gohan Que se lanzaba Hoy Pero me da miedo Que ya esté Agotado Es posible A ver si está por aquí Gohan ¿Dónde estás? No Aquí no está Claramente Pero ¿Qué onda con estos? Este Este está Un poco hermoso Le podés cambiar Obviamente Transformarlo Vale 11.000 Este está Hermoso Y este Es la misma línea Obviamente Y había un Majin Buu También al parecer Que dice Sold out Este ya lo compramos En este viaje Este compramos también Ese también Este ya lo tengo Este también Ya lo teníamos A ver Vamos a recapitular aquí ¿Cuáles tengo en casa? Rápidamente En casa Y en este viaje Pero no están todos acá La mesita Con un Goku Ya tenemos un Goku allá El Goku 3 Majin Buu no Me falta este pícoro El Goku Lo voy a agarrar ahora Me parece Tenemos Esa versión del Goku Super Saiyajin El Vegeta Transformado Trunks transformado El Freezer Ese lo conseguimos En este viaje El Bardock también También tengo el Freezer Ese Goku Puede ser Lo que pasa es que Hay varias versiones Este no El dragón está hermoso Ese No lo tenemos Y esos son los que Acabo de ver ahí A 11.000 Que están Muy bellos Creo que Me tendré que llevar uno Maldición Creo que los precios Están simpáticos 8.800 Este La caja Estas Estas cajas especiales Son una desgracia Porque la verdad Que no me llaman mucho Pero lo que está dentro Sí que me llama Hoy es el día En que comienza Mi colección De Saint Seiya Puede ser Creo que rompemos El chanchito El día de hoy Solo porque Es un evento especial Esas son las de la cajita En las cajitas Te tocan estas Me parece que voy a agarrar Un canastito En breve Y nos llevamos Todo Estas son las figuras De las cajitas negras Que no parecen Tan interesantes Por la caja Pero las figuras Están muy bien Con su armadura Obviamente Dorada Aquí tenemos un poco De todo Disney 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 Yo soy Inevitable Yo soy Iron Man Más cajitas Para gastar dinero Este está tremendo También está Por aquí se lo puede ver Más allá Está tremendo King Ghidorah También espectacular Un poquito de Majin Gassetto Hoy Me parece Ah la mierda Estos son los de Soul of Chocoking Que nivel tienen estos Pero vale 49.500 Y vienen los dos juntos Va a estar disponible Ah mentira Está disponible Hoy mismo Ay que lindos Están hermosos Pero está Mucho dinero Me parece Y ya tengo muchos Ya tengo muchos Megaswords Y Dragonswords Evangelion Claro que si 5.500 este Hay algunos De cajita negra Que tienen unos precios Muy baratos La verdad Al final parece Que te cobran La cajita bien diseñada Listo Hemos llegado Al final Aquí están Ya yendo a la caja A pagar Yo creo que voy a dar La vueltita Voy a guardar la cámara Y voy a empezar A gastar dinero No tenía claro Dónde era la tercera parte De este evento De Tamashi Pero algo me dice Que si sigo Estos muchachos Llegaré Entre tanto Tamashi Me crucé un eventito Aquí Un camioncito Pop up De Magic Con Obviamente Jurassic Park Jurassic World Y algunas De las cartas De las Trading Cards Tercer zona Entonces De este gran evento De Tamashi Nations Y a ver Que nos encontramos Por aquí Zona Gundam A full Otra cosa Muy grande En Japón Claro que si Es Gundam Hay infinitos Modelos Infinitos Gundam Pero Me estoy dando cuenta Que me confundí Porque esta no es la zona Gundam Sino que es la zona Super Roboto Mecas de todo tipo Por todos lados Así que vamos a ver Si hay alguno De tu agrado Aprovecho A preguntarles Vos que estás del otro lado Si tuvieras Que pilotear Un robot Para salvar tu vida Para salvar a la humanidad ¿Cuál elegirías? Vale Todo tipo De robot No se habla últimamente Mucho de macros De Robotech Pero Me gustaría Que me comenten También por ahí abajo Perdón que rompa tanto La bola con los comentarios Pero Siguen ustedes Fanatizados Con Robotech Ah Mirá esto Que maravilla Mirá esto Que maravilla Esta quiero Yo soy muy predecible Entraría a salvar a todos Con el Dragon Sword De los Power Rangers O porque no El Dragon Caesar De Syrencia Mucho suena robotito Pero llegamos a Sandland ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esto no vale No vale como robot Un tanque no es un robot La Waifu ¿Cómo anda la Waifu? ¿Todo bien? Estas cosas son épicas Yo no quiero Una figura en mi casa Yo quiero Uno de estos Por Dios El Grand Dizer Otro clásico De mi más tierna infancia Una de las líneas más épicas Que tienen los amigos de Tamachi Es esto de Soul of Choco King Que tiene una calidad En algunos de sus productos Que realmente Es para cagarse encima Con todo respeto Miren esto Por Dios Por Dios Amigos Me pongo nervioso Lo miro y me pongo nervioso Obviamente vale lo que vale 41.800 yen Pero Lo vale Y no sé si se dieron cuenta Que viene con el chipote chillón No Mirame ese Ese Machine Gazzetto Es muy parecido Al que había en Argentina En los 80 Pero Sin ser De una calidad horrenda Como el que teníamos nosotros Aquí estamos Sonamajin Gazzetto Todos los personajes Que lindo Que lindo Que lindo Como me gusta esto Uh ese Mira ese Ese me encantó Herido de batalla No Si me gustó ese Mira estos Mira estos Enormes 84.000 yen What the fuck Pero lo vale Si lo vale Si lo vale Tengo Ganas de gastarlo Hoy no Pero Pero lo haría Tiene un control No me digas que Puede hacer cosas Me pongo a llorar Me pongo a llorar Si tocas el control Y hace algo Dice canción Sus diferentes poderes Increíble Todos los señores Los alariman aquí Desesperados Sacando fotos Sacando fotos A los mecas Aprovecho este momento Para agradecerle a todos Ustedes que siempre Le dan duro El botón de like Porque si no fuera Por ustedes Yo tendría que ser Un salariman Y no podría estar Disfrutando de algunas Cosas que disfruto Lástima que no se aprecia Bien en cámara Pero el tamaño de esto Es un delirio Y el nivel de detalle Mierda Mierda Estos juguetes Para adultos Son una locura ¿Por qué Tengo este hobby Tan caro? A veces me pregunto ¿Por qué No decidí Coleccionar Tapitas de Gaseosas Papelitos de Caramelo? No Me decidí A este hobby Que es tan caro Pero Qué lindo Qué lindo Sobre todo Yo les voy a decir Algo que también Creo que es verdad En el caso de mucha gente Muchas de las cosas Que coleccionamos Y tratamos de tener A esta edad Adulta Cuando ya somos unos Viejardos En realidad son solamente Las cosas que Hubiéramos querido tener Cuando éramos pequeños O que tuvimos también Y que ya no tenemos Señoras y señores Dame si caballero Frikis del carajo Esto ha sido El evento de Tamagi Nations En Tokio Estamos específicamente En Akihabara Y ahora si te pido Por favor que le des duro Al botón de like Suscribite Toca la campanita Seguime en todas mis redes Soy Juanito Seguiremos aquí Girando por Tokio